¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu pecada te obliga el villano, hasta que los vio morir. Cuando oye a su esposa muerta le dice, ya no la mereces más. Que Dios encargue del mundo de tu hijo, que tú al invierno vas. Que tú eres que mi consentencia le dice, dime en qué abajo estás. El rebaño que ellos lograron hacer, me nombran bien por el ar. Sé que voy a la calle, se lo hizo, por mi delito a pagar. Y si en la cárcel me dicen que he vuelto, salgo y lo duro a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al ritmo de cumbia para todos ustedes, una sesión bonita de la voz y la voz de Paco para que les canten las chiquisitas Paco. Esto que dicen esta mañana, a usted que está con nosotros gracias, nos invitamos a bailar, nos invitamos a pedir las canciones, nos invitamos amigos para comprensar nuestros amigos. Quiero darle a tener que en esta noche, querido todo el mundo, continuamos el ritmo pues, el ritmo de cumbia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.